Salgo, 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 salgo. Son bravos, ¿verdad? Son bravos, ¿verdad? A ver el aplauso para los farinas, es un bravo, bravo. A ver el aplauso para los farinas, es un bravo, salgo, 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 salgo. A ver el aplauso para los farinas, es un bravo, salgo, 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 salgo. Y toda tu familia que te quiere, que te ama Happy baby tuyo, happy baby tuyo Happy baby your friend, happy baby tuyo Cumpleaños, feliz, y deseo, happy Que tú sigas con ella, esta región y estir Sáquenla, sáquenla, sáquenla Y cuesta que se baile, cuesta que se baile Venga, venga Señor monseñores, con gusto Este día de placer, la dichos Que los ángeles canchan el sol Este día de placer para ti Y me siguen felices en el mundo Sé que nadie fue el cuerpo de tu mente Le podremos a un grado de la frente Porque tengo así conchas del mar Sáquenla, 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 sáquenla Con las palmitas, con una piedra que está todo de su lujita Seguimos a este día de la dichos Su familia mariachi, señor El aplauso es el señor Vamos a hacer lindas canciones que nos pudieron Yo tengo la mejor madre del mundo Yo tengo la mejor madre del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora Ella es la que llora Cuando llora Ella me protege Es mi escuela Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está formada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le cambio mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Es la que llora Es mi madre la que me dio la vida No solo ella también me dio la suya Para mi madre la carne y mis metas cumplías Para ella tiene ya cumplir la suya Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Eres la reina, dueña de mis emociones Quiero que le damos un aplauso Unos, 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 unos Sí, señor, bueno Vamos a hacer lindas canciones Con mucho amor y cariño para ti que nos pidieron Le canto a la mujer que quiere tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto una canción que he guardado Dentro de mi corazón Madrecita querida Eres tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita En ese día de vos santos Las estrellas del cielo brillarán en tu nombre El cantor de las naves Y el orgullo del viento Se miran a mi voz Para decirte, madre Que el amor es tan grande Como el amor de Dios Que hermosa, que hermosa, que hermosa, que hermosa Has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice Tu vivir Madre Yo se volvió Siempre por mí Siempre por mí Madre 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 Padre Que hermosa, que hermosa, que hermosa y la mirada Siempre por mí Padres y mi vida cada día Yo sé que Dios no me la cuida Y voy a llorar pa' que esté siempre junto a mí Abuelo Te esperabas este hermoso regalo Este lindo regalo Vamos a hacer una linda canción que nos pidieron del Divo de Juárez ¿Conoces el Divo de Juárez? A Juan Gabriel ¿Conoces el Divo de Juárez? Vamos a intentar hacerla Palabritas de otra canción Ah, bueno, sí, sí, sí Vamos a hacer unas palabritas de parte de Cristian Para ti con mucho amor y cariño Para las cámaras, para las cámaras De RCN Cuando quieras Bueno, pues, mamá, que gracias por todo Porque he salido adelante a pesar de las circunstancias, las cosas Y tú has sido mi apoyo para estar ahí Y ante todo La señora tiene lo que es Una palabrita Claro que sí Y sobre todo Darles gracias a Dios Por mis hijos Y por estar aquí reunidos Y que cada uno Pueda expresar lo que sienta en su corazón Y esto es algo muy especial No lo esperaba Y que el Señor Lo se va aguardando cada día más Que el Señor me le regale muchas bendiciones Y a los cantantes también ¡Bravo! Un bonito aplauso fuerte para ella ¿Alguien más quiere decir? ¿Alguien más quiere agregar algo para culminar las palabritas? Aprovechen ese momento La hermana mayor La hermana mayor Dicen por allí ¿Alguien más quiere decir? Ahora oferta el aplauso Con cariño y como amor para ti Vamos a cantar esa hermosa canción Que la pidieron por allí Del Dino de Juárez Maestro Muy bonito A ver me ayuda Ayuda en ese hermoso mariachi Porque acuérdense Que eso fue grabado Con una orquesta inmensa Pero aquí no hay nada que inmediar Porque miren Aluno de la Nacional De Colombia El aplauso Carlos David De Villa Vicente Ometa Trompeta También de la Nacional El aplauso Se llama Carlos Delgadillo Yo así vengo De la calle A mí me rescataron De las manos de una mujer Que me tenía secuestrado Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti Cada día Todos Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Nada que en la caso Nada que en la fila Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada a ver, oh bella, querida. Piensa en eso en un momento en día, dame cuenta con lo que busqué, y lo he pasado yo sin ti, oh bella, querida. Ay, ¿por qué más que esto? Yo quiero ver de nuevo la luz en toda mi casa, oh, querida. Ven a mí que estoy sufriendo, oh, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada a ver, oh bella, querida. A ver qué me dice el corazón, no se va, no se va, no se va. No me man duda tú, dime cuando tú vas a volver, oh bella, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Es la un leção. Yo no puedo ni te quiero Si me la razón Yo no puedo ni te quiero En la vida En la vida En la vida Gracias 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 El aplauso para la cumpleaños Si señor Si señor Vamos a hacer el señor Comenar que prometido mucho más En el par de tu mariachi Hazte calentrán Si señor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar Explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras En mi verso remogrosa Quizás una rosa Te lo pueda No es Sabes una cosa No sé Y desde cuando llegaste De repente Mi corazón Lo empieza De repente Sabes una cosa Te quiero Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida Que me puede Quedar Quedar Gracias Gracias Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Y la piensa Si señor Y le cuento a las estrellas Y le cuento a las estrellas Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que lo puedes Para nuestra vida Sí señor Muchas gracias Nos da miedo Se veniga mucho Que la sigues pasando bien Este lindo y hermoso regalo De parte de Cris Toda tu familia Que te quiere Que te ama Que te adora Me voy a tomar El atrevimiento Jefa Yo sé que usted no me ha dado permiso Pero me cayó Espectacularmente bien Los marinas Y le voy a obsequiar La ñapa Bravo Que bonito Que bonito Que ñapa Que hicieras Escucharon No importa que me descuente No importa que me descuente Que canción Quisieras escuchar Una bonita Que te guste Mujeres divinas El camino de la vida El camino de la vida El camino de la vida La canción de la familia El camino de la vida Y en prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Una que nos separan Sus cuidados Mientras sus manos Dejen las distancias Porque vienen los años Juveniles Con juego de los amigos El colegio La mayor define Sus perfiles Empezó el corazón De pronto Contigo El sueño Y brata Con el mar Y a las bienes De primer amor En la mañana De la vida Y vuelve a su corazón Empezamos Con la etapa En el camino Como bruta mujer Unidos con la fe Y la esperanza De un proceso De la vida Que Dios me explico A la gran Hérola Que brindó Su presencia Que no se quiere más Y somos hijos Es una provocación De la existencia De nuestros esfuerzos Y desmenos Para que no les falten Nunca nada Para que cuando presta Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad Amigada Y luego La felicidad Algunos Si te sigues En el frío De la tierra Me pego De mi corazón Con tu corazón Hijo mío Yo les sigo Como lo pido Adiós Y llego A la fe Que estés Conmigo El aplauso Para ella A la vez Me mira mucho Mi amor Gracias por ser Muy bien Muchas gracias Chao Muchas gracias